Muy buenas a todos estamos yendo ya hacia la subida de High Skivel se nota porque si giras ahí Dani, si ahí vamos bien orientados porque detrás de este remolque que pone Iraola Nova creo que va al mismo sitio que nosotros seguro si es que lo veis porque tenemos el sol aquí de frente y el cristal lleno de bastantes mosquitos asturianos y vascos del viaje y bueno pues eso pues estamos aquí ya detrás de ellos para no perdernos no hay mejor manera que seguirlos y nada con ilusión en esta subida que no conocemos. Exactamente muchas ganas de venir a High Skivel que es una de las míticas de la montaña española. Haz de cuenta que fue 30 veces campeonato de campaña de montaña ininterrumpido desde el 71 hasta el 2000 campeonato de europa del 91 al 2000 y desde el 2013 que se ha vuelto a hacer después de una pausa y pues este año es la primera vez que venimos ya tocaba, ya era hora. Y este señor que está aquí delante es el gran favorito ¿no? Con la Nova Pro. Con la nueva versión con motor 1.7 turbo que estrenó el otro día en la Brasilla con Victoria en cinco victorias sólo detrás en el palmarés de Aitor Zabaleta y Juan Fernández que tienen seis cada uno en la historia de la prueba y curiosamente desde que se ha vuelto a hacer desde el 2013 ha habido ocho ediciones y han ganado cuatro Joseba y cuatro Aitor. Ah, o sea que sería el desempate. En cuanto a la versión nueva, sí. Y además sin poderse defender Zabaleta porque por desgracia está lesionado, tuvo un pequeño contratiempo en el trabajo y no puede participar, que es una pena porque nos hubiera encantado ver esa Lola aquí en acción. Pero bueno, va a correr su hijo con un BMW y Joseba es un gran favorito para conseguir esa victoria que sería su quinta victoria en Haikibel. Bueno, pues ahí vamos y por esta carretera, yo creo que es la G3440 y nada, a ver qué pasa, ¿no? De momento con un tiempo estupendo, ahí tenemos sol y y nada. Y ya os lo vamos contando. Venga, hasta luego. Aquí estamos ya en la zona ya de salida. En la zona de salida de Haikibel. Y ahora que nos indique por aquí que como somos... Somos nuevos. Es un sitio muy de subir en bicicleta, pero hoy no va a ser el día, ¿eh? Pero me acaba de hacer un interior aquí, guapo. O exterior, mejor dicho. Sí. Pues aquí estamos ya viendo la zona de salida, cómo está montándolo, porque pronto, son las 7 de la mañana, Dani, madrugamos igual que este señor. Íñigo, ¿qué tal? Bien. ¿Todo preparado ya, no? Ya estamos ahí ultimando cosas. El día fantástico. El día es fantástico, sí. No hay queja, ¿no? Mejor que el de ayer. Ayer amaneció un poco nublado y, bueno, hoy ya salió perfecto. No hemos tenido así un día casi de carreras en todos los años que íbamos haciendo, en los últimos años, por lo menos. Bueno, nosotros la primera vez que venimos aquí, vemos que ya de mano, pues ya mira, tenemos esta zona aquí estupenda para poder nosotros ya dejar el coche, ¿no? Y luego pues esto es como la salida, ¿no? Justo aquí es. Sí, efectivamente. Aquí son las antiguas líneas de salida de cuando había campeonato de Europa. Ah, aquí, ¿no? Sí. Todavía se conserva la misma posición de salida. ¿Y ahora entonces que se sale? ¿Un poco más arriba? No, sí, aquí. Ah, al mismo ambiente. O sea, al mismo sitio. Sí, sí, al mismo sitio se sale. Mira, pues sí, sí que se ve aquí todavía y tal. Sí, sí. Y ya con una salida más en cuesta, por ejemplo, si vemos el fito que es un poco más tal, aquí ya es ya cuesta a cuesta, ¿no? Sí, 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 todo el comienzo de la subida. Ya aquí ya empezamos al principio, es un poquito, un poquito para arriba rápido. Luego tenemos una zona intermedia, lenta, revirada y luego ya la parte final que no tiene mucha pendiente y es bastante rápido. Ah, bueno, pues nada. ¿Y listas, inscritos? ¿Bien? Sí, 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 ahora sí muy bien. Estamos muy contentos y hay un plantel de pilotos importante. Yo creo que para el público y para todo van a pasarlo muy bien. Una lucha cerrada entre todas las clases, así que va a ser muy competido. Una pena lo de que no puede al final, ¿no? Por las 7, por Zabaleta, ¿no? Sí, Zabaleta es una pena que no haya venido. Fomona también es una pena que no haya podido venir, pero bueno, no se puede estar en todas partes. Ya, ya, claro. Pues nada, bueno, pues ahí vemos ya montando el tema y nada, vamos a ir contando. Vale, perfecto. Bueno, bueno, estamos aquí justo a la salida, lo que es la entrada, porque aquí recordamos que si se cobra la entrada. Exactamente. Es algo por lo que se lucha en muchos sitios. Sí, porque es una fuente de financiación y muy importante para el organizador. Y también, además, un poco de filtrar también, porque el que viene y paga, sabes que es que le interesa realmente esto, ¿no? Que no pasaba por aquí, y bueno, vamos a ir un poco a montar bulla, ¿no? Claro. Y entonces es un tema que en el País Vasco está de siempre, ¿eh? Pues a ver si aquí cogen el ticket y le dan una lista de créditos. Ahí estamos. Sí, desde aquí el acceso. Sí. No se puede pasar con el coche aquí tampoco. Exacto. Nada, hay coches por ahí aparcados y tal, porque hay que ser caminando. Sí, está caminando ya por aquí, sí. Porque esta carretera está cerrada ya desde ayer. Desde ayer por la tarde ya, sí. Exacto, exacto. Pues aquí vemos, y ahora pues vamos a enterarnos un poquito más de cómo funciona esto, de lo que se cobra, lo que se da, si hay más puntos por la parte de arriba donde haya gente también controlando. Sí, ahora me imagino que por meta supongo, pero bueno, ya que nos cuenten ellos que nosotros conocemos aquí. La verdad es que el goteo es interesante, a ver si cuando pasen estos podemos hablar con ellos. Sí, sí. Ahora que tenemos aquí un momento, vamos a hablar con, tú eres... Miquel. Con Miquel. ¡Ah, qué nombre guapo! Nombre guapo, tío. Nombre guapo, guapo, ¿eh? O sea, yo hoy soy Miquel también, ¿eh? Que estoy en el País Vasco. Ya no soy Miguel, hoy soy Miquel. ¿Y tú eres? María Jesús. Y María Jesús. Bueno, a ver, enséñanos un poco a ver lo que se le da. Mira, aquí tenemos la 43, 10 euros. ¿Y qué incluyen esos 10 euros? Pues la entrada, el acceso a la pista y seguro correspondiente en caso de... Ah, seguro en caso de que tal. ¿Y les dais también la lista de inscritos? La lista de inscritos y el pasado un buen rato. Mira, aquí viene... Mira, míralo. Bueno, y tenemos arriba también, hay otro... Arriba, y luego aquí en otro acceso, y luego en otro acceso, en los accesos que hay a la pista. ¿Esto cuánto hace? ¿Cuánto hace que ya vais haciendo esto aquí? Esto toda la vida. Toda la vida. Y aquí la gente pues lo tiene asumido y no... Porque esto lo haces en alguna prueba por ahí, vamos. Vamos, vamos. Se te sube por cualquier lado, vamos. ¿Eh? Mira, mira. Bueno, bueno. Es una forma de... De esto, ¿no? De... Si, eso es de... Si, con mi función, pues tengo una fuente de ingresos, que además hoy día que está tan complicado el tema de buscar patrocinadores. Venga, Chepa, buenos días. Y además, vamos a ver, pagamos por ver un partido de fútbol, de Balmán, o lo que sea, de infantiles, de juveniles, de cualquier deporte. Y en el motor parece que hay que pagar, oye, ¿cómo vamos a pagarlo, no? Hay que pagar. No, y además es importante lo que... Y lo que dice es lo del seguro, ¿no? Que, bueno, oye, es una manera también... En caso de que tengas un accidente o algo, pues estás cubierto. Sí, sí, sí. Y esto es algo que algunos dirán, ¿estás a favor de que se pague? Pues sí, estamos a favor de que se pague. Porque cualquier deporte se paga, porque hay que ayudar a que la organización recaude fondos. Porque estamos luego buscando publicidades y eso es lo más difícil de conseguir, al final. Y cada vez más. Sí, además ahora en estos tiempos que corren, pues conseguir algo de esto es difícil, ¿no? Entonces, bueno, el que viene ya sabe que tiene que pagar, lo sume y ya está, ¿no? Bueno, y a vosotros os tocó estar aquí hoy. Sí, 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 podemos estar aquí en varios sitios. La semana pasada estuvimos ahí en Cantabria. Ah, estuvisteis allí. En la Roca. Ah. Ahí que había una prueba de resistencia y así, y bueno, estuvimos allí. Bueno, tenéis que perder la prueba, claro. ¿Veis los coches pasar y esto, pero...? Bueno, porque pasan aquí, porque vienen de boxeos. Sí, disfrutamos de otra manera. Bueno, bueno, sí, sí, exactamente. Ayudando también se disfruta, ¿no? Sí, sí, sí. Y organizando. Bueno, pues nada. Pues ala. Oye, gracias por la colaboración, ¿eh? A vosotros. A vosotros. Venga. Venga. Oye, una curiosidad, más o menos, ¿cómo cuántas entradas tenéis pensado vender? Se ha cambiado la fecha, hasta ahora se hacía en septiembre y ahora en julio, pues igual se espera más, pero... Pues igual... 2000 o así, o... Ah. Ah, pues fíjate, ya, oye, son ya... Ya son 20.000 euros de ayuda muy importante para la prueba, ¿eh? Exacto. Pues nada, venga. Ah, mía, además tenéis ahí el gel y todo preparado. Buenos días. Y ya estamos. Bueno, pues hola. Venga. Una cosa muy importante, una parte fundamental de cualquier prueba es el tema... Dispositivo sanitario. Ajá, pues fíjate lo que tenemos aquí. Mira a toda esta gente. Vamos a conocerlos a ver quiénes están. A ver, tú eres el médico, por ejemplo. ¿Quién te llamas? Slava. Slava. ¿Tú? Enfermera. ¿Y eres? Laura. Laura. Yo, Tess, Mariví. Tess. Yo también Tess, y soy asia. Tess, que es técnico... Tess, que es técnico... Tess, Ayoa. Tess, Diego. O sea, que ¿cuántos Tess hay? Sois... ¿Qué hacéis? ¿Dos equipos, tres equipos son? Bueno, llegamos dos y medio. Se puede decir dos equipos porque van separadas las unidades, pero... Ah, y médico, uno solo. Sí. O sea, tú eres el único médico y tal. ¿Y qué es más o menos lo que tenéis que hacer? ¿Estáis aquí continuamente? Sí. Realmente lo que vamos a hacer es pasar la mañana, si Dios quiere. Bueno, eso es lo que debemos. ¿Qué os queremos? Que paséis la mañana, ¿no? Y obviamente, si ocurre algún incidente, para eso estamos. Pero estáis aquí todos, ¿no? En esta zona, ¿no? Aquí hay un móvil, el coche R y un soporte vital básico. Y una zona intermedia y otro soporte vital básico. Ajá, ajá. Por eso digamos que estamos distribuidos en dos equipos. ¿Y los bomberos ahora tenéis el...? No, no, vale. Tenemos el coche de rescate. Ah, o sea, vosotros vais en... No hay otro dispositivo de bomberos aquí. ¿Sois vosotros los que tal, no? Ajá, ajá. Vale, vale. Bueno, lleváis haciendo esto mucho tiempo, imagino, ¿no? ¿Sois habituales en las pruebas de aquí? Algunos llevan años y otros llevamos menos. O hemos estado en otros radios de otras provincias. ¿Y sois aficionados encima a...? No, tú no. O sea, que estás aquí ya de sufridora, ¿no? Y vosotros sois... ¿Sí? ¿Os gustan los coches o no? A mí sí. ¿Sí? A mí sí. Bueno, pues nada, oye, lo he dicho, que estéis aquí, ¿eh? Sí, sí, que no nos vamos a... Que estéis aquí, que será la mejor noticia, ¿vale? Y muchas gracias por la labor que hacéis, ¿vale? Venga, hasta luego. Poco a poco ya se va llenando esto, ¿no? Y ahora otra de las partes importantes de cualquier subida son las gruas, ¿no? Exactamente, sí. Las gruas que no tengan que trabajar mucho también. Mucho, pero algo seguro que... Pero seguro que algo tiene que trabajar, ¿no? Casi siempre alguna avería, algún toque es inevitable, ¿no? Pues ahí tenemos una. Aquí tenemos otra. Y ahí ya vemos que hay un... Bueno, pues ya empieza entre la gente que va llegando y todo esto. Ya todo preparado, fíjate. Bueno, poquito a poco, ¿no? Están montando ahí el dispositivo de tiempo, también ahí arriba. Ahí arriba, que luego hablaremos con ellos también. Sí. Para que nos cuente. Son la gente que ya conocemos de España de montaña, de Canarias. También hacen aquí los tiempos ya hace unos tantos años. Bueno, pues nada. Estamos viendo pasar familias enteras y, bueno, va a montaje. Viene equipados, ¿eh? Sí, sí, viene va a pasar el día, está claro, ¿eh? Un montón de barras de pan, o sea, está claro que es el día de tal. Las sillas, la nevera, todo. Sí, 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 sí. Pasar el día aquí viendo la carrera y ya traen nada más el día estupendo que está, pues ideal. Sí, sí. No, no. La verdad que... Exclusión. En vez de hacer el picnic por ahí en el campo sin más, pues lo haces el picnic aquí y viendo coches, ¿qué más quieres? Claro, claro. Bueno. Ahora se ha despejado un poquito esto. Allí están colocando el arco. Y aquí tenemos también ya vehículos de la China. Ese es el coche R. Exacto. Este señor que está detrás de mí es Canario y se sabe nada más verlo. A ver, que no es del norte porque fijaros que abrigado va. Porque mira, ¿no? Escovamos, mira, mira, mira cómo voy. Míralo a ver de ahí. Antonio, ¿no? Antonio. Antonio, que estás con el tema del tiempo, ¿no? Sí, vamos a llevar un poquito... Ayudar aquí a llevar los tiempos online. Y bueno, ¿para qué tal sale hoy el día? Bueno, que nos decía Antonio, Dani, que ya coincidimos con él, enchantada, ¿no? Sí, en la meta de enchantada hace dos años, sí. Porque el equipo hace habitualmente bastantes pruebas, ¿no? La Panto España, prácticamente todas las pruebas de la Panto España, ¿no? La Panto España, prácticamente todas las pruebas de la Panto España, lleva tiempos online desde hace unos cuantos años y más pruebas. También en Santo Emiliano, en las Curias, en esta de Jalquivel y en unos cuantos... Nada, ya al final pasa ahí más. Para hacer más perra cuando, bueno, sí, sí. ¿Al final pasa más tiempo fuera de Canarias que en Canarias, casi, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, cuéntame, a ver, ¿estás poniendo para que la gente lo sepa? Porque ya mucha gente lo sabe, pero bueno. Esta es la fotocélula. Sí. Y esto va conectado a la cronoprinter. Bueno, esta es la que va a la cronoprinter, esta es la que rebota la señal. Vale, muy importante. Y esto, cuando pasa el coche, pues hace el corte de la luz, ¿no? De la... Y ya marca el tiempo oficial con milésimas de segundos. Es decir, aunque el coche salga, ponga semáforo en verde y no salga, hasta que no atraviesa esto, no le cuenta el tiempo. Y lo bueno de montaña es eso, que hace un corte y un corte en meta, en llegada, y ya se resta el tiempo. Y es algo más oficial, bueno, más real que en rally. Que en rally, desde que sale el 0-0 ya está contando el tiempo. Ajá. Bueno, y por eso es tan importante que cuando, bueno, muchos ya lo sabéis, que cuando esto está puesto y está la carrera ya en marcha, que no se puede pasar por aquí. Porque si no saltaría la sala, hay que rotearlo. Exactamente, sí, sí, es algo que hay que tener bastante en cuenta, sobre todo cuando hay un parón o algo y se puede pasar. ¿Cuánta gente venís desde Canarias? Pues somos dos, nada más, hasta prueba vinimos dos, pero bueno. Sí, Noa, Ainhoa, que es mi esposa, que nos casamos hace un mes. ¿Ah, sí? ¿Hace un mes? Ya sé quién de viaje de novio. Bueno, bueno, casi, casi. Nos fuimos a Portugal unos días y, bueno, esto es una segunda luna, por así decirlo. Ah, muy bien, pues vamos a verla, Ainhoa, eh. Ainhoa, Ainhoa, el nombre va con, que no es vaca, pero... Vamos, voy a decirle yo algo, ya verás tú, eh. Bueno, pues te dejamos que sigas ahí colocando esto, ¿vale? Venga, Antonio. Pues vamos aquí arriba, vamos a ver Ainhoa. Y fíjate el montaje aquí, eh. Está en una zona privilegiada, eh. Fíjate, mira, están aquí arriba subidos, mira, qué bien están. Y aquí, mira, estamos viendo el montaje. Lo que tienen aquí, buenos días. Hola, ¿cómo se llama? Aquí están, mira. Mira, mira. Oye, se ve bien desde aquí, Dani, eh. Se ve bien, se ve bien. Bueno, ya estamos aquí en el palco, palco VIP, porque fijaros, eh, las vistas que tiene esta gente desde aquí. Bueno, y aquí tenemos a... ¿Tú eres Ainhoa? Sí. ¿Tienes una cara de recién casada? Sí, sí. Te lo digo, eh. Bueno, así que hace un mes, ¿no? Sí, sí, ahora dentro de unos días, hace un mes. Bueno, ¿y qué tal? Bien. Bien, bien. Bien, ¿no? Aquí a ver esto cómo va. Y tú con los tiempos, pero aficionada también a los coches, me imagino. Sí, sí. ¿No? Los dos aficionados a los coches, mira, ahí está el marido. Sí. A ver. ¿Y qué tal? A ver, cuéntame lo que tienes que hacer tú aquí. Bueno, ahora estamos probando a ver esta tabla, a ver si funciona bien, si entran los tiempos bien y todo. Y nada, por otra parte, iremos viendo, validando los tiempos y viendo si todo se va subiendo bien, si todo está correlativo, si va todo bien y sacar clasificaciones y publicar, etcétera. Aquí dependéis, lógicamente, de la cobertura. Sí. Y si no tenéis cobertura, ¿cómo hacéis? Si hay una mala cobertura en la zona. Bueno, eso se hace todo manual y sale para adelante la prueba. En el caso es que salga, ¿no? Sí. O sea que estáis aquí vosotros dos y luego tú estás aquí también. Hola. Tú eres de aquí ya, ¿no? Yo soy de Vizcaya, pero bueno, así, en el segundo año. Vamos, que no eres canaria, quiero decir, ¿no? No, eso es, sí, sí, sí. Y tú estás aquí también y cuál es la misión tuya aquí. Nosotros vamos a cronometrar, vamos a coger el tiempo de salida. Ajá, vale, vale, y lo haces habitualmente. Pues en High Skivel es el segundo año y la verdad que es una prueba muy bonita y de montaña además aquí que teníamos ganas de venir. Vinimos el año pasado y por suerte repetimos este año, o sea que muy contentos, la verdad. Y aquí vaya vistas, ¿eh? Sí, 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 además va a ser un buen tiempo, o sea que lo vamos a disfrutar un montón. Bueno, pues nada. Y estaba ahí aquel también, ¿no? Que se escapó. Míralo, empacar. El también. En la cambre que te escapas. Empacar, empacar. No seas tímido. Sí, 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 tío. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Paul. Paul, ¿también eres de Vizcaya? Sí, de Vizcaya, de Bermeo. ¿De? De Bermeo. De Bermeo. De Bermeo. ¿Y tú aquí qué haces? Cuéntame. Lo mismo que ella. Igual, ¿no? ¿Para metrar? Ajá. Yo la acompaño a ella. Vale, vale. O sea que vosotros lleváis el... Sois los que lleváis bien el tiempo, ¿no? Sí, sí, eso es. Vale, vale. Bueno, pues nada, que se dé bien todo, ¿no? Eso es. Y disfrutar mucho sobre todo. Y disfrutarlo bien. Vale, muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hinoa. Venga. Venga, buen día. Venga, hasta luego, Antonio. Esto no es que vaya a hacer alguien una parrilla, ni nada parecido. Esto es para poner, si no me equivoco, detrás de la rueda de los coches. Cuando van a salir, ¿no? Eso es. Como está en cuesta, pues esto se lo metes a la rueda de atrás y les ayuda. ¿Y esto qué? ¿Esto es de fabricación artesanal o...? Sí, sí. Esto tiene solera ya. Sí, ¿no? Tiene muchas ruedas ya. Muchas, ¿no? Historia ya de High Skipper, ¿no? Unas cuantas, sí. ¿Y tú te llamas? Sergio. ¿Y tú que eres el que da la salida? Bueno, nosotros lo que hacemos es el cárcel. La salida se da con el crómetro. Se pone en 30 segundos la vuelta atrás. Una vez que llega a 10 segundos, se da la vuelta al stop, se pone preparado. Cuando están 5 segundos se quita, se lo avisa al piloto y a 0 sale. Pero no hay nadie que se ponga adelante, como en otras pruebas. En este caso, Cristina, no el stop. Ah, Cristina. Cristina, que íbamos a grabarla con el stop, pero ahora ya no está. Mira, 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 para que salgáis también aquí. Este también tiene solera. Es que sacamos todo el mundo de la foto. Este también tiene solera. A ver, tú eres Cristina y tú te pones delante con... Con el stop. Con eso, ¿no? Y si giras, ¿qué pasa? A ver, preparado, press. Cada 10 segundos se da la vuelta, se le indica al piloto que está de irla contra atrás y ya se ha quitado esto y sabe que cuando va a cero... Vale, vale. ¿Tenéis los tapones por ahí? Porque... Ah, ponéis eso, claro. Es mucho mejor que los tapones. Claro, claro, ponéis eso ahí porque si no aquí no hay quien aguante, ¿no? ¿Lleváis mucho tiempo haciendo esto vosotros? Colaboramos. Yo soy también, organizo otra subida en Cantabria y nos ayudamos. ¿Qué subida? La subida a Lisas. ¿A Lisas? Ajá. Muy bien. Y bueno, pues unos por otros nos echamos una mano y unas veces toca una cosa, otras también con las administrativas. Y hoy estamos aquí, o sea, loca. Sí, bueno. Y tú, Cristina, ¿dónde eres? Yo soy de Vivao. ¿De Vivao? Yo soy nueva por aquí. ¿Eres nueva? El año pasado estuve también con el Chupa Chus y este año aquí andamos. Pero bueno, bien, ¿no? Bien, bien. ¿Te gustan los coches? ¿Estás aquí en... Sí, en primera línea. En primera línea ya. En primera línea. Ah, claro, mejor ya. Vas de cerca que tú no lo ve nadie. Estás como ganda, está la que pone, no pasará. Y no pasas, ¿no? Esto también lo puedes llevar por ahí cuando salgas por la noche. Y cuando venga alguno, cuando te entre alguno y tal, le dices... ¿Le sacas así el cambio? Depende, o si es así guapo como tú o yo. Sí, hombre como yo, dice. ¿Pone preparado? Preparado, claro. Preparado, pres, quiere decir que me vete dándome el teléfono, ¿no? Bueno, pues nada, pues a las bromas aparte que nada, oye, gracias por la labor que hacéis y nada, disfrutar del día, ¿eh? Dentro de lo que se pueda. ¿Vale? Muchas gracias, vamos a soltar. Pues allí, allí está la zona de salida, allí vemos ya con el stop y allí con la gente con la que hablamos ahora y aquí ya tenemos coches, ¿no? Sí, ya están preparados aquí en pre-salida, con toda la fila de los primeros participantes. ¿Eh? Que aquí lo que nos llama siempre la atención, en las listas de inscritos, y aquí lo vemos en directo, la cantidad de BMWs que hay aquí en el País Vasco siempre, ¿eh? Hay un montón, sí. Mira, aquí tenemos, pues el primero. Aquí está, muy bueno. Eres el primero, ¿no? Vaya pista de coche de seguridad. Vaya responsabilidad, ¿no? ¿Eh? Vaya responsabilidad, ¿no? Aquí el primero. Bueno, el primero a abrir, a limpiar la carretera, que se vayan todos. Sí, sí, ¿tú eres? ¿Cómo te llamas? Imanol López. Imanol López. ¿Qué tal, Imanol? ¿Bien? Bien. Con ganas de salir ya, a ver si nos mandan pronto. Con ganas, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Eres de los que da espectáculo, de los que vas por el sitio o qué? Últimamente estoy intentando que no, pero la cabra siempre tira al monte. Sí, ¿no? ¿De dónde eres tú? De Donosti. De Donosti. Venga, arrancamos, que salimos. Suerte, ¿eh? Venga, que vaya bien. Pues ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, les toca. Absoluta, ¿eh? A las 9, ¿eh? Es decir, que no tengo adelantado. UB es 9.04, pero es tipo que lo tengo adelantado. Pero este, mira, 8.59 y está preparado para salir el primero a las 9.00. Ahí está. Como tiene que ser. Muy bien. Más BMW, mira cuántos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Eh? ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. Un poco nervioso, pero bueno. Bueno, pues venga, caballi. ¿Cómo te llamas? Miquel. Miquel. Venga, suerte, Miquel. Ahí está. No cuenta lo que pone ahí de drift. Yo creo que este va a agarrar para algo, ¿eh? Sí. A menearlo un poquito, ¿no? Bueno, a pasarlo bien. ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿De dónde eres, Rebeca? De Donosti. De Donosti. Sí, de aquí. A cublear un poquito por aquí, ¿no? Bueno, y a intentar hacer algún buen tiempo también. Bueno, venga, que vaya todo muy bien, ¿vale? Venga, suerte. Pues ahí tenemos a... Rebeca. Sí, que hay dos chicas. Sí. Ahí había otro, no recuerdo el nombre, pero sí en la lista yo había otro nombre. Mira, Aitor. ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Dónde eres, Aitor? De aquí, a Tarebi. De aquí. Tarebi. Bueno, nada, ¿qué? ¿Tú eres de los de menear el culo o qué? Bueno, no. Ahora, la primera tana de atreventos, sí. Sí, ¿no? Y luego ya a tiempos, ¿no? Atreventos un poquito. Muy bien. Venga, que vaya muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego. La otra chica, Sandra. Sandra. Hola, Sandra. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Que vaya bien, ¿eh? ¿Nerviosa? Venga, tranquila, ¿eh? Suerte. Hasta luego. Está concentrada. Está ahí... Ossema. Todos los BMWs que tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Venga. Ánimo, ¿eh? Se ve en la cara de tensión, ¿eh? Sí, antes de empezar. Está nervioso. Sí, señor. Hernández. ¿Qué van las ventanas? Abiertas, ¿eh? Bueno, antes vimos todo prácticamente BMWs. Y ahora vemos casi todos. Y ahora tenemos los habituales Grupo PSA, ¿no? Sí. También son cubicos, también aquí, como en Asturias, en Cantabria, hay muchas regiones, ¿no? Van trayéndolos desde la zona de... Desde la asistencia que está en el cuerno, ahí, ¿eh? Sí, antes de fijar el rendimiento del módulo. ¿Espera Já? ... No。 No. Hablábamos ayer de que aquí en Heitzkibbel no íbamos a tener desgraciadamente a Aitor Zabaleta. No le íbamos a ver, pero le íbamos a ver correr, pero a verlo sí. Fíjate dónde está, aquí, aquí lo tenemos, ¿qué tal Aitor? Bien, bien. Pero al final, ¿qué? Un pequeño accidente, ¿no? Tuviste uno... Un pequeño no grande. Sí. Me caí de un elevador preparando un coche y subí el elevador con una escalera y puse la escalera mal, me resbalé y me caí de tres metros y media y me di un tortazo de intusión. Joder. Y tengo una vertebra rota, otra machacada, rompí el escafoides, yo qué sé, todo el día del Juego de Santo y ya muy tarde, muy tarde, bueno, muy tarde, digo por las carreras y bueno, voy recuperando piano, piano, no tan rápido como yo quisiera, pero bueno, va, va, ganar. Más peligroso trabajar que correr al final, ¿eh? Sí, claro. Nunca sabes dónde está Murphy, es la monda, ¿no? Bueno, ahí andamos, ahí andamos, vamos poco a poco mejorando y bueno, el chaval también corre y bueno, vamos a ver, ayudar un poquito a él para que esté más tranquilo y tal y bien. O sea, que sigue la tradición familiar, ¿no? Eh, ya le dije que se dedicaría al golf, pero... No te hizo caso, ¿no? Bueno. Bueno. El John Run este sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres veces campeón de España, ¿eh? Sí. ¿Y cómo, cómo ves esto respecto a la época tuya de hace tantos años? Bueno, no tiene nada que ver los coches de hoy en día, ¿no? Son mucho más competitivos, mucho más ligeros, muchos más caballos. Tienes kilos por caballo. Y antes se dan... Los motores más gordos rondaban los 400 caballos escasos o 410 y con 640 kilos de peso que no teníamos nadie, todos teníamos más, ¿no? Y ahora tienen 500 kilos y 500 caballos. O sea, perdón, más caballos que kilos. Los monstruos. Sí. Sí, yo creo, sí. Fagioli y Merli, estos como van, ¿sabes? De asustar. Veo algún vídeo estos de europeos y te ponen la cara de llena, o sea, no puede ser. No puede ser. Se ve que es, ¿no? Sí. Los coches permiten todo eso y se ve que es hasta incluso más, ¿no? Sí. Este hay... Hay que... Sí, sí, está ahí. Pero tú sigues yendo rápido todavía con la lona, ¿eh? Después de tantos años. Yo no he hecho nada, o sea, es el mismo coche con el mismo motor, ¿no? Vamos, te dices que no... No hay... Rejuvenecimiento ni el dueño ni el coche. Vamos, los dos más viejitos cada vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes la ventaja de que lo conoces, vamos, a la perfección y sabes hasta dónde puedes llegar y cómo hay que regalarlo, todo, ¿no? Vamos, le haga una cosa rara y me ha pegado un golpe de ella a mí. O sea, relájate. Había que dejarles el coche tuyo a uno de los nuevos ahora, ¿no? A ver cómo... Porque seguro dirían, ostras, ¿qué es esto, no? No me importaría hacer el cambio, ¿eh? Eso lo hicieron en el ciclismo, ¿no? Dejar una bici de las de antes a... Y dices, ostras, ¿esto cuánto pesa, no? Ah, sí, 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 una de las modernas esas. Claro, claro. Pero bueno... Aún no tenía hasta motor escondido dentro. Claro. Bueno, pues nada, oye, que encantado de verte y que te vaya recuperando poco a poco, ¿no? A ver si te vemos ya otra vez en acción. Sí, en acción. Bueno, venga, gracias. Muy bien, gracias. Tenemos la carrera parada, sabemos muy bien lo que ha pasado. Aquí estamos, pues, con uno de los que están esperando para salir, ¿no? Que tú eres RG, Ricardo, no. Rubén. Rubén. Rubén López Guereño, ¿dónde eres? Rubén. Salvatierra, Unay. ¿Qué tal? Bien. Con ganas, ¿no? Con ganas, ¿no? Con ganas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que está la carrera parada, todavía para vosotros peor, ¿no? Ahora más nerviosos. Más nerviosos, ¿no? A ver lo que ha pasado. Bueno, a ver. Pues oye, que vaya muy bien, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta luego. ¿Qué pasa? Pues, y más todos aquí. Además, van los coches, les van tocando como por... Por marcas. Sí, ahora van los Renault, ¿no? Los Clio. Además, tenemos toda la gama de Clios, ¿eh? De fase 1, de fase 2. Megane. De todo lo que hay por aquí. Hola. Hola. ¿Tú eres? ¿Cómo te llaman? Andoni. ¿Andoni? ¿De dónde eres? Bueno, de aquí, de Vizcaya. ¿De aquí Vagao? Sí. Bueno, a 100 kilómetros de aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Siempre montaña o haces rallies también? No, 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 no. Montaña. Montaña es lo que te gusta, ¿no? Sí. Pero aquí en la zona siempre. Me he acercado hasta vuestra zona. Sí. Ah, ya estuviste por ahí, por Asturias. Sí, sí. Luego he hecho algunas de Cantabria. O sea, el Campeonato Vasco siempre entero. Ah. Y que es el que lo intentamos disputar. Y luego pues alguna suelta, Cantabria, vina parecida. Ah, bueno. Risas, secadura y en vuestra zona me acerca a Santo Emiliano. Bueno, pues nada, oye, que a ver si se reanuda esto. No, ahora se ha parado. Pues nada, oye, que vaya bien a disfrutar del día, ¿vale? Y que paséis buen día, eh. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Sí, aquí, ya que decías, de todo tipo, ¿no? Sí. Aquí un poquito. Este es el hijo de Bruno Scherer, el francés, que va habitualmente a Santo Emiliano. Lucas. Lucas Scherer. Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien. ¿Sí? Con ganas, ¿sí? Con ganas, ¿no? Muchas ganas. Aquí esperando un poquito ahora, ¿no? Sí, esperando. ¿Eh? ¿Se pasan nervios o qué? No, no, no. Tranquilo. Bien, estás tranquilo, ¿no? La primera, tranquilo. Sí, ¿no? Los dos que siguen, vamos a ver. Ahora, para ver un poco cómo está la cosa y esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué? ¿Tu padre te pones consejos, me imagino, ¿no? No, no, no quiero. ¿No? No, no me has dicho nada. ¿Nada? No. Sal tú y a ver qué tal, ¿no? Exactamente. Lo que tienes es que dejarte el Porsche un día, ¿no? Sí. Un día, quizás. Pero hoy no. Ya. Bueno, venga. Que vaya bien, ¿vale? Venga. Suerte. Otro BMW. Un M3. ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ah, Hoyos. Ah, ¿qué es? Aitor. Aitor. Todo bien, con ganas y... Con ganas de empezar ya, eso es. Sí, ¿no? Encima es la prueba de casa. Sí. Siempre más motivados para eso. Sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Y tú cómo vas habitualmente? ¿De lado? ¿Te gusta más ir por el sitio? ¿Te gusta tirar un poco el coche? Que la gente lo pase bien. Normalmente por el sitio. Sí, ¿no? A no ser que salgas ir más, que igual derrapas un poco, pero normalmente por el sitio de hacer tiempos. Bueno, bueno. Pues nada, pues oye, que vaya bien, ¿no? Muchas gracias. Vale, venga, suerte. Vale. Aquí tenemos a un auténtico mítico de las carreras, que bueno, en el Fito, ¿cuántas veces hemos visto este coche? Yo ya perdí la cuenta. Este año le echamos de menos, ¿eh? Yo creo que además, ¿eh? Es la primera vez que no estuvo en el Fito, lo vamos a preguntarle, pero igual hace veinte o veintipico años que no se perdía una. Sí, mira, adelante. A Inchausti. A ver. Cosean Inchausti. ¿Qué tal? Mira, mira, será que no hay carreras, ¿eh? Mira todo lo que tiene ahí verificado. Aquí las tienes. Mira. Que te echamos de menos en el Fito este año, ¿qué pasó? Pues sí. Bueno, como estaba la cosa así y así, pues... Claro. Me rasé un poco. Hacía muchos años que no te la perdías, ¿no? Sí, muchos, muchos. Algún año me he perdido, pero además no. Bueno. Y además siempre con este coche, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Claro, claro, para que ya casi no le entran las pegatinas aquí, ¿eh? Nada, además ya estás hecho a él y todo perfecto, ¿no? Sí, claro. Bueno. Habrá que aguantar con este. ¿Y hoy qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien. Muy bien. Pues siempre a disfrutar de las carreras, ¿no? Es lo que se trata. Muy bien. Bueno, pues que te vaya bien, ¿vale? Suerte. Venga, a ver si te vas por ahí y a ver si nos vemos. Vale. Venga. Hasta luego. Yo como en Santo Emiliano estaba allí en la retransmisión, yo no iba por las asistencias, pues claro, yo no lo conozco así personalmente. Tú sí, porque ya lo entrevistas allí, ¿no? Con Rubén ya hablamos en directo en la radio. Salió también la camarina, que lo entrevistó también Jorge, y ahora te toca a ti. ¿Qué tal, Rubén? Pues bueno, aquí, con los nervios un poquito aquí a flor de piel, pero bien, contento. Contento con la carrera de casa. Ya nosotros vivimos aquí a cinco kilómetros y bueno, a ver qué tal se nos da. El coche parece que funciona bien. Pasó la prueba de fuego allí en Santo Emiliano, no se rompió. Y bueno, parece que hemos revisado y en principio va todo ok y bueno, a ver lo que soy capaz de hacer aquí. En esta subida, esta es una subida, pues la potencia marca bastante porque son paellas y luego son rampas bastante fuertes y bueno, pues a ver si puedo aprovechar el potencial del coche. Que va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Nosotros la primera vez que estamos aquí, tú que vives al lado, ya te lo sabes de memoria, claro. El tramo este, ¿no? La estaba repasando ahora mentalmente dónde están los baches, dónde está todo, pero es igual. Luego se pone el semáforo verde y parece que todo lo que tienes memorizado y aprendido parece como que desaparece. Entonces entra el instinto y haces cosas que no bebes, vamos. ¿Tienes alguna zona preferida en esta subida? Eh, sí. De la vaguada para arriba. De la vaguada para arriba. Yo la zona rápida, con este coche, me defiendo bien. Es un coche que tiene buen paso por curva en la zona rápida y bueno, en lo lento, pues ahora con el motor, pues a ver si puedo compensar un poco las carencias que tenía antes, mías y del coche. Que yo las pallas, las curvas cerradas, veo que me dejo tiempo, veo que me dejo tiempo, intento hacerlo bien, pero veo que no. No consigo. Ya, ya, ya. Pero bueno. O sea que el Santos Mileno te venía muy bien, porque era así ese tipo de... Sí, lo que pasa es que el Santos Mileno estaba de modo prueba, no conocía la carretera y, joder, yo viendo cómo estuvo el domingo, que me cortó la progresión, porque el sábado, bueno, fui bajando los cronos y el domingo, pues eso, hubiese avanzado bastante. Pero claro, al ir con agua, la segunda también estaba así así, subí con agua y... y la última subí con seco, pero también la zona media estaba delicada. Entonces, pues me cortó un poco la progresión y no pude entrenar, digamos, bien, pero bueno. Eso es para que quedaras con ganas de volver el año que viene. Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya os dije que había venido para quedarme y para esto, bueno, para intentar hacer unas carreras aquí en la zona norte y, bueno, sin hacer un campeonato en concreto, pero, oye, las carreras que puedo hacer y que me gusten, pues para allá. Pues nada. Bueno. Pues nada, Rubén. Oye, que se dé bien, ¿vale? Vale. Venga, gracias. Y a disfrutarlo. Venga, hasta luego. Dani, fíjate qué cosas vemos, ¿eh? Sí. La PCR. La famosa PCR. Sí, sí. Que está tan de moda. Me imagino que sería negativa, ¿no? Mira, PCR, 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 P, Muga, Pablo. PCR, ¿llevas una PCR positiva o negativa? Es negativa, ¿no? Negativa, negativa. Negativa, ¿eh? Negativo. Solo gasolina en vena. ¿PCR Sport? Eso es un equipo catalán. Sí. Ajá. El coche se ha alquilado, así que no sé. El dueño te dirá. Ya venía con la pegatina, ¿no? Sí, venía, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Sí? Sí. Preparado aquí, ahora... Sí, a ver si baja en el otro coche. Sí, que no sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Sabes algo? Sí, creo que un BMW ha pegado algo, no sé. Tenía la rueda arrancada. Ah, bueno. Casi es que no le ha pasado nada. A nosotros no hay aceite ni él no se ha hecho nada. Exacto. Todos contentos. Pero la chapa se arregla, ¿no? Eso es. Bueno, venga. Que vaya bien, ¿eh? Hasta luego. ... ... ... ¡Gracias! 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 Ha finalizado ya la primera manga, que es la manga de entrenos, que dan por tanto a los dos oficiales y después de esta primera manga de entrenos ahí tenemos ya tiempos. Sí, tenemos tiempos aquí con tiemposonline.com. Y Josebe Airaola, el mejor prono con 2.31.757, como era de esperar con la norma 1.7 turbo, que ya lo hemos visto aquí en salida, la verdad es que impresiona como arranca, sale realmente fuerte. Segundo mejor tiempo es para el francés Sebastián Jacomé, que es un piloto francés habitual de las pruebas sobre todo de la segunda división francesa de la Copa de Francia de Montaña, que lleva unos años compitiendo con un Fórmula y ahora se ha vuelto a una barqueta, una norma que hacía a principios de la década ya estaba con un barqueta, pasó a las fórmulas y ahora vuelve a la barqueta. Aquí está con esta norma, ya ha hecho el segundo crono con 2.43.8.35 y el tercero, pues el primero de las fórmulas, Abel Lombardo, con un Galara de Fórmula 3, un F3.95, en 2.51.377, pues por medio segundo, por delante del mejor CM, que es el de Fabriz Galio, con un BRC B49. Y luego a continuación ya quinto absoluto y mejor de lo que aquí se llama turismos, aquí pasa lo mismo que en Asturias y en Andalucía, hay categoría de monoplazas, barquetas, monoplazas y CMS y categoría de turismos todos los carrozados. Y en turismos el mejor crono, pues es el ganador de Santomillano, Benyat Población, con 2.52.9.37 con el Midget, seguido por Bruno Scherer con el Porsche en 2.55.372 y luego ya por encima de los tres minutos, el primero de la legión de BMWs que hay aquí, que hay unos cuantos que con muy buena pinta y que van realmente rápido. Y además, el mejor crono lo ha hecho de momento, de lo que es aquí el grupo R, Andoiz Garmendia con un M3 en 3.01.827. Pues existan las cosas aquí en esta subida a High Skipping, después de la primera manga de entrenos. Nosotros ahora... Está grabando aquí en la salida. Sí. Y ahora nos vamos a ir hacia esa zona ya... Que nos han recomendado muchísima gente, sí. Sí. Que es la zona de la vaguada, que es la mítica aquí donde empieza la zona rápida. Que vamos, todo el mundo con el que hablamos, tenéis que ir a la vaguada, tenéis que ir a la vaguada. Pues vamos a ir a la vaguada. Vamos, vamos a la vaguada. Nada más que venga el vehículo de prensa para que no suba. Eso es. Esperando pues. Dani, estamos con gente de la prensa de aquí del País Vasco, porque vosotros sois de aquí, ¿no? De aquí de la zona. Somos de... Sí. No, no. Gente tímida, como vemos, pero que no pasa nada. En poco hambre. Pero los vascos son gente muy hecha pa'lante. Lo dicen siempre. A ver, vosotros hacéis los vídeos de... lleváis haciendo vídeos aquí de High Skipping desde hace ya... Hacemos vídeos. Venimos ya muchos años, creo que es el tercero ya y... Y nos gusta mucho la de los visuales. Somos pilotos de drones, los dos. Ajá. Y aprovechamos la... la carrera y el espectáculo para... para grabar unas buenas imágenes y luego crear un vídeo por gusto y... ¿Y cómo, por ejemplo, la gente, cómo tiene que hacer pa' ver los vídeos estos? No, no, lo tenéis en YouTube. ¿Y cuál es el canal vuestro? El canal nuestro no. Lo hacemos en YouTube. Si hacemos bien el trabajo, si ponéis la subida High Skipping debería salir el vídeo por ahí en el tercer puesto, el cuarto... ¿Pero cómo se llama el canal? ¿El canal de YouTube? ¿Dónde lo ponéis? El canal ese es a mi propio nombre. El nombre es Tony. ¿Tony? Sí. ¿Así? ¿Tony solo? Buscar el subida High Skipping y si el vídeo es bueno estará... ¡Tony el tímido! Ya vale. Bueno, a ver y... Ahora vamos a trabajar con este, no se habla más. Sí, yo no sé nada. ¿Tú eres? Yo soy Aitor. Tú Aitor, vale. Y los drones, ¿eso que hacéis un cursillo tal y ya os dan el título o cómo es esto? Es complicado. Sí, bueno, los drones, nosotros llevamos ya un tiempo. Llevamos ya con la antigua legislación, ahora ha salido una nueva y estamos realizando los cursos de homologación. Y sí, sí es sacarse unas licencias, pedir unos permisos y a volar. Estábamos hablando de que la semana que viene, no, dentro de dos semanas hacemos el rally de Zamudio, vosotros vais a estar también y por ejemplo en esa zona que está el aeropuerto ahí al lado, pues ahí ya, claro, hay que tener cuidado con los drones, ¿no? Hay que pedir una serie de permisos tanto a la autoridad del aeropuerto como puede ser policía, todo el tema de infraestructuras críticas que haya por ahí. Por el tema de los drones encima de la gente, ¿eso también estaba...? Eso también, se necesita una licencia especial para poder sobrevolar aglomeraciones de personas y... ¿Y cómo es el drone que lleváis? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeño? ¿Lleváis todo eso ahí? Sí, todo eso. Bueno, esto es avituallamiento, ¿eh? Yo veo una barra pan. El drone que llevamos es un... Bueno, nada, tampoco hace falta. Es un drone mediano. Sí. Y... O sea, ¿todo lo que llevas ahí en esa maleta es lo del drone? Sí. Sí, casi. Más o menos. Más o menos. Más que nada la maleta es por facilidad de transporte. Mira. Pero... Es un drone mediano. A ver. Y más que nada, porque depende de las zonas donde trabajamos, normalmente podemos llevar hasta tres drones en un... Mire tú, qué cosita, tío. Tres drones en un trabajo. Depende de las zonas donde estamos trabajando, si hay gente, si no hay gente, pues tenemos que usar un tipo de drone, otro tipo de drone. Este es el drone que usamos hoy. Ajá. Y la cámara la llevas aquí, ¿no? Esta. Luego tenemos drones de carreras que ya van detrás del coche. Mira. Hoy... Ah, sí. O sea, que lo lleváis... Vais detrás. Al Tudos Café. Sí, ¿eh? Pero ahí hay que... Cuando se puede, que corren mucho los coches. Pero ya hay que... Ya hay que pilotar, ¿no? ¿Eh? Ya hay que pilotar. ¿Y esto dónde entrenáis? Porque claro, esto tenéis que entrenarlo. No llegáis vosotros aquí a... Hombre, las carreras es un buen sitio para... Para... Eh... Para practicar, ¿no? Para... No, no para practicar. Para practicar tenemos que hacer antes. Pero sí, pues, para... Para ver los avances y para... Qué pasada, ¿no? Para ver que estamos haciendo bien las cosas, vamos a decir. Y la batería, ¿esto aguanta mucho o cómo es? Veinticinco minutitos. Veinticinco. Sí. O sea, que tienes trenos cuantas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues claro, porque grabar una carrera y esto... Oye, de los drones de carreras, eh... Duran la batería, para estar seguros. Yo... Habrá mucha gente que dirá que dura el doble. Yo, para estar seguro, dos minutos y medio. Yo ya vuelvo y... Y le cambio la batería. Y estos son paracaídas. Ah, es que sí. Para zonas, eh... En población y... Y zonas con... Con, eh... Personas, eh... Tenemos que utilizar paracaídas y va encima de este drone. Ah, ¿eso va encima del drone? Por si el drone falla... Que va... Baja... O sea, cada zona, cada... Cada... Cada entorno en el que estamos, eh... Volando, tiene sus complicaciones. O sea, estamos en contacto... Todo el rato con... Con Torre de Control de... En este caso... Ya, claro, claro. El aeropuerto. El aeropuerto de Donosti. Sí. Y... Pues eso. Hoy hemos traído un drone, pero muchas veces, pues... Por ejemplo, en... En Zamullo... Si Dios quiere... Y todo... Todo se aprueba... Y todos los... Los trámites van... Van para adelante... Pues tenemos unos tres drones. Tranquilamente. Tres drones. Más. Ya veremos. O sea, que ahí Tomás, vamos... O sea, que podéis hacernos hasta Tomás... A nosotros desde arriba. ¡Hola! Estamos aquí. ¿Eh? Pues una pasada, ¿no? Es el tema este. Sí. Es una pasada. Es un... Es un sector emergente, hombre. Los drones llevan aquí con nosotros muchos años. Pero en España... España no sabía. Está muy restringido. Yo estuve viendo... Un reportaje una vez que salía cómo llevaban... Para... Para evitar que los barcos tuvieran que ir a puerto. Desde el puerto. Le llevaban el drone. Le llevaban el avituamiento. Le llevaban la mercancía. Medicina. No sé si... Bueno, las drones con mucho más. Pero los drones que pueden usar... 5 kilos pueden llevar así... Los hay de más, ¿no? Claro. Por supuesto que hay mucho de más. Pero luego hay que ver también... Eh... Que don puede estar usando en la zona y demás y... Y tal. Pero en los puertos hoy en día... Pues no sé si podrá llevar 5 o 10 kilos. No... No te lo puedo decir exactamente. Pero sí. A ver. Para todos los sectores. Sí, sí, sí. Para todos. Eh... Seguridad, emergencia... Eh... Audiovisuales... Es que no sé, no sé. Eh... Y para... Y los que dan los cursos de los drones... Hay... Claro. Porque habrá mucha gente ahora que con el tema este... Se ponga a dar cursos de drones y... Vete tú a saber si es fiable, ¿no? ¿Cómo sabes si es fiable? Es... Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque se ha liberado de tal forma que... Que... Que hay muchas personas que pueden dar esos cursos. Igual no... No... No se debe... O sea... Claro, claro. Se debe buscar una... Alguien con más... Más cualificado, ¿no? Claro, claro. Eso hay que mirarlo bien. No es pagar poquito y coger a cualquiera que me dé el título. Si no es... No es un juguete. O sea, un drone al final puede hacer mucho daño a alguien. Claro, claro. Y hay que... Hay que saber dónde estás volando. Hay que saber qué es lo que llevas. Y hay que... Y hay que hacer prácticas. O sea, no... No es una tontería. Claro, claro. Parecen muy bonitos y tal, pero no... No es una broma. Bueno, pues nada. Oye, encantado de que nos... Y gracias por que nos has enseñado aquí todo esto. Y que vaya bien, ¿no? Aquí en Heizkibill y luego en Zamud y nos volveremos a ver. Probablemente. Probablemente. Venga, gracias. Y vete soltándote, hambre. ¿Ves cómo no pasa nada, joder? No me gusta, nada me gusta. Mira, mira cómo se soltó ahora cuando empezamos a sacar el tema al drone. No me gusta, no me gusta. Venga. Está chupado. Ya está... Bajando los puestes. Ahí está. Este no corre, pero este es el que nos va a subir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! Aquí hay que llegar aquí, ¿no? Aquí hay que quedarnos vamos a tomar de marco en ira. No se nos verá mucho, pero vamos aquí ya, en el vehículo de prensa, a la avenida, ahí Estamos ya en el tramo, esta es la famosa vaguada, que nos dijeron que viniéramos por aquí, ahí estamos, fijaros que de gente hay aquí, fijaros que de gente, y de esta gente, pues hay gente que nos conoce, que nos ha visto ya, mira, por ejemplo, aquí, aquí tenemos a estos dos señores, ¿tú eres? Ernesto. Ernesto, ¿y tú? Luis. Luis, ¿de dónde sois? Desde luego Ibar, yo soy Ibar. Bueno, y estabais comentando que tú llevas aquí, ya has visto, bueno, llevas aquí no, vino a verla y marchaba, o sea, no se quedaba. ¿La primera que ha visto aquí? 78. En el 78, ¿y luego de manera ininterrumpida todas, todas? Sí, yo no sé si alguna igual, o algún año que no ha habido, o así, pero lo demás todas. Algún año en el europeo sé que como venía tantísima gente, venía a ver los entrenamientos únicamente, y luego el día de la carrera no venía porque era horroroso. O sea, había tanta gente que, o sea, que aquí sería ya, esta zona estaría increíble. Más que petada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú desde qué año? La gente que pasaba toda la noche aquí. Toda la noche. Yo la primera, el 83, que fue una edición muy lluviosa, y ganó un francés con un Sim Caralli, Michel Lamiscard, y quedó segundo Juan Fernández. Ah, ¿Danone? Sí, sí. No habla Danone, sí. Tercero quedó Eduardo Fernández Dávila, con el R5 Turbo, y cuarto quedó Gerard de la Casa. Hombre, Gerard. Con su primer, bueno, no sería el primero, pero un R5 Turbo Tour de Corse. Estuvimos viéndolo un poquito más abajo ahí, dentro del coche, porque caía la de… Esa de Lamiscard, hablé yo con él hace poco, precisamente, para un proyecto que estoy trabajando y que ya os contaremos un día de estos, Lamiscard, o Escarlami, que era su apodo, ¿no? Escarlami, sí. Su apodo de Escarlami, que era haciendo un juego de letras con el nombre de él, Michel Lamiscard, con el apellido, ¿no? Sí. Y me decía, claro, que su mejor recuerdo de toda época que él vino muchos años a correr a Gengibel, y claro, ese año ganar la victoria absoluta por delante de Juan Fernández con un Sinca, ¿eh? Con un Sinca, sí, sí. Claro, claro. Recuerdo, estábamos, eh, estábamos dentro del coche, de todo lo que caía, que casi no se puede ni estar fuera, y recuerdo ver pasar a Juan Fernández, fue la leche, pasó así, limpiándose la visera, así. Joder. Tela, ¿eh? Tela, tela. Bueno, es que aquí, con agua, muchas ediciones, ¿eh? Muchas, muchas. Porque además, la época se hacía en otoño, llovía, la pasó en la primavera, llovía también, ¿no? Muchas ediciones, sí. Otra muy buena fue cuando uno de vuestra tierra, Óscar Palacio, ganó con C.M.A. Zabaleta. Bueno, pasó por aquí. Pasó por aquí de miedo. Deslizando de las cuatro ruedas. Sí, claro, porque el otro tampoco estaba para perdonar nada. Y, bueno, pasaron los dos. Con Aitor estuvimos antes hablando, ya lo vimos abajo. Ah, está abajo, sí, está el hijo, sí. Sí, que estuvo ahí, que tuvo un accidente ahí. Laboral, sí. Laboral, sí. Ah, está. Por eso no puede estar hoy aquí. Se le echa en falta. Sí, claro, claro. Hacía ilusión verlo, claro. Sí, claro. Pues nada. Oye, pues, ¿y los vídeos estos os gustan, entonces? No son largos y nada, ¿no? Mucho. Mucho. Cortitos, ¿no? Para mí no, para mí cortitos. Porque conocer a... Todo lo que hay por detrás, ¿no? A la maquinaria, a las prácticas técnicas, pues... Hay un montón de datos ahí que no sabes nada y que así los conoces. Sí. Sí, pues ya hemos grabado un montón hoy, ¿eh? Sí. Abajo, estuvimos en la salida, estuvimos ahí grabando ya un montón de cosas. Y hay maquinaria, ¿eh? Pues... Sí, 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 hay. Sí, sí, sí. Así que nada. Una pena que no haya podido venir fombona. Pues sí, lo estamos comentando. Lo echábamos en falta. Sí, nos pasa que le coincidieron las vacaciones de la familia. Sí, claro. Llevaba tres fines de semana seguidos de carreras ya. Llevaba ya hecho Santo Emiliano, Ubrique y La Braguilla. Entonces ya, claro, tocaba ya la familia. Sí, porque es de los fijos también. Sí, sí, sí. Y nada, cuando venga con el nuevo DTM, ¿eh? Eso ya ganas también, ¿no? Eso es. Que seguramente vais a ver aquí en la camarina, claro. El DTM. Somos fijos, o sea que lo veremos. Pues nada. Pues oye, muchas gracias, ¿eh? Por seguirnos. Y ahora pues tenemos que buscar sitio, porque aquí mira tú donde nos ponemos. Aquí está complicado. Mira que de gente. Una pasada. Bueno, seguimos aquí en la zona de La Baguada, buscando sitio. Concretamente es la carretera La Gí, que será de Ipuzkoa, ¿no? La Gí. Ipuzkoa 3440, kilómetro 5. Aquí es donde está La Baguada. Y aquí estoy con esta gente que me va a dejar ponerme por aquí. Llegamos aquí los últimos y luego, claro, la gente lleva aquí un montón de tiempo ya, pues esperando. Y ya, también se lo digo a los compañeros de la prensa, ¿eh? No podéis llegar y de repente poneros delante de toda la gente que lleva un montón de tiempo esperando. Por lo menos, oye, preguntaros, molesto y tal. Porque hay gente, yo sé que hay compañeros que llegan y con el tema de que soy de prensa, pum, me pongo delante. No, no. O sea, cuidado y tener un respeto, ¿no? Con toda la gente que lleva aquí. Además, mucha gente que viene caminando, claro. Que yo quedé alucinado antes, ¿no? Que subes caminando todo el rato. ¿Vosotros he caminado también? Sí, sí, sí. Desde abajo. ¿Desde abajo? Esa mesa la subió una sola. ¿La mesa esa es vuestra? Sí, sí. ¿Que habéis subido con esa mesa? Sí, ahora en la mano. ¿Eh? En la mano. Ay, la hostia. ¿Cómo decís aquí? ¿Cómo decís? Ahí va la hostia. Ahí va la hostia Apache. Ahí va la hostia Apache. Joder, pues. Madre mía. O sea, pues son unos cuantos kilómetros, ¿no? Hasta aquí. Bueno, a ver, ¿dónde sois vosotros? De Durango. ¿De Durango, los tres? Sí. ¿Tú eres? Yo, Kepa. Kepa, como el portero. Sí, sí. Igual. ¿Tú? Delia. Delia. ¿Y tú? Markel. Markel. Sí. Markel. Yo soy Miquel ahora, aquí yo soy Miquel. Porque yo soy Miguel, pero aquí yo soy Miquel, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y aquí en primera línea de playa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estáis aquí? Los primeros, los primeros, desde ayer. ¿Sois habituales también aquí? Bueno, sí, últimamente sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estando el día así agradable? Una rememoración. ¿Y vais a muchas pruebas o qué? Sí, desde hace un par de años así, un grupillo de amigos empezamos a venir y poco a poco, pues, ha venido. Pero de todo, ¿no? Montaña, rallies también. Todo, todo. ¿Vais a ir la semana que viene, dentro de dos semanas, al rally de este, cómo se llama, Zamudio? No, igual sí. ¿Es un rally de históricos? Sí, sí, sí. Ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos. Bueno, pues nada. Y aquí hay un montón de gente siempre, ¿no? ¿Siempre venís a esta zona o...? Sí, sí, mira, el año pasado estuvimos en la de allí. ¿Eh? Allí. Esta que está ahí, justo, y luego vinimos a aquí un mogollón de gente. Este año igual no tanto, con el COVID eso no ha pasado tanto, ¿eh? Pero... No, pues ahí, ¿eh? Ha pasado sí. Y aquí pasan rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Da miedo. Aquí ni frenas. ¿Seguís a alguien en concreto? Bueno, a bastantes. Zabaleta, Iraola, Fombona... Sí. Bueno, pues nada. Fombona este año no ha podido venir. Zabaleta está ahí con Valesciente y, bueno, tenéis a Iraola con esa nueva norma que va rápido, va rápido. Sí, sí, sí. Pues nada, voy a probar aquí a ver si puedo grabar desde aquí. Así que nada, muchas gracias, ¿eh? Vale, venga. Pues ya estamos situados aquí y hay que agradecer a toda esta gente que nos han dejado ponernos por aquí. Muchas gracias. ¿Dónde estáis vosotros? Arrente. ¿Trantería? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Asier. ¿Asier, tú? Iñaki. Iñaki, bueno. ¿Tú? Yo, David. David, oye, muchas gracias por... ¿Os lleváis aquí cuánto tiempo? 26 horas. ¿26? ¿Cómo 26 horas? ¿Se queda a dormir y todo? Sí. ¿Sí? ¿Sábado a la mañana? Pues fíjate, 26 horas a ellos, yo llego aquí hasta la curva. Lleva en coche y estoy delante. Pero bueno, ahora sí está ahí. Vaya morro que tienes. Sí, vaya morro que tienes. Y yo también. Mira quién habla. El que llega ya está ahí. Pues lo mismo. Bueno. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? Fabricio. Fabricio, ¿qué tal? ¿Te gustan los coches, no? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿También? ¿Te gustan los coches, no? ¿Cómo te llamas? Tiziano. ¿Cómo? Tiziano. Tiziano. Encantado, ¿eh? ¿Y tú? Cristian. Cristian. Bueno, pues nada. Aquí estoy rodeado y nada, esperando, ¿no, Dani? ¿Cuándo salen? Ya dentro de poco, ¿no? Sí, ahora. ¿Ahora? ¿Ya lo tienes controlado tú? A ver, ¿cuándo salen? A ver, cuéntale. Ahora se escucha el rico y salen. Sí, ¿no? Y van a pasar como tiros, ¿no? Como tiros. Pues nada. Esta es la posición. Aquí estamos. Y nada, preparado, ¿no? A ver la famosa curva de la vaguada. Le va dando el cupra, ¿eh? ¡Sale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Sí, puede ser así, sí. ¡Vale, vale! ¡Ese no lo sierra! ¡Ese no lo sierra! Sí, preveca era la que pasaba ayer. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, papi! Algo rompió. ¡Vale, papi! ¡Vale, vale! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dale, dale! Casi se revienta el culo, ahí se escucha. ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yuk! ¡Suscríbete! ''Suscríbete'' La mitad, ¿eh? 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 Estáis viendo a Ander y Turburu, que es el hijo de Jesús y Turburu, piloto, que vamos a ver si hablamos luego con él, porque tenemos que darle recuerdos de su mujer, que se llama Raquel, como mi sobrina, mira, y de Ander, claro, estamos viendo desde la curva de la afición. Vale, pues que sepas que te están viendo desde aquí, desde fíjate, aquí. ¿Esto es la curva de la afición? No, no, bueno, esto es la... Ah, vale, esto es la vaguada. La vaguada, pero bueno, tú ahora vas a ir a la curva de la afición y vas a seguir ahí. No sé, yo voy, no sé, no tengo ni idea. Sí, seguro que te llevo ahí. Por ahí, por allá, vale. Bueno, entonces tú a ti estos los coches ya te gustan, ¿no? Un poco, ¿no? Porque ha estado tu padre ahí. ¿Con qué coche va tu padre? A ver. ¿Con qué coche va? En un Peugeot. ¿Con un 205? Sí, 207. 207. ¿Y cómo paso por aquí? ¿Paso bien? Sí. ¿Sí? Cerró mucho la curva. ¿Se cerró? Sí. Bueno, vale. ¿Y qué hace? ¿Montaña solo o más cosas? Hace rallies, carretera y algo de autocross también. ¿Y autocross también, no? Sí. Bueno, bueno. ¿Y tú haces algo de coches, no? No, no, no. ¿Y de copy con él alguna vez, tampoco? Sí. Cuando eras jovencita. Cuando eras jovencita y ahora no eres jovencita. Ahora ya... Ya pesan los años. Yo con pelo blanco que soy. Bueno, pues nada, oye, pues... Jovencito también. Sí, jovencito. Soy jovencito de espíritu, ¿a que sí, Dani? De experiencia. Mucho valí. Muy joven de espíritu. Bueno, pues nada. ¿Y tú, amigo de la familia? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿También, no? ¿Y tú? Sí. Vale, pues nada. Luego os veis a la camarina. Este me recordaba a mí, en fin, mis tiempos yo de esa edad. ¿Por qué? Porque estaba controlándolo, todos los conocen a todos. Vamos, un friki como yo de pequeño, ¿eh? O sea, qué peligro. El camino es peligroso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, porque friki como este, vamos. Esto es un cerebrín. Esto tiene... Pregúntale lo que quieras, lo que quieras, que lo sabe todo. Bueno, gracias, ¿eh? Y gracias por acogernos aquí, ¿eh? Vale. Venga, hasta luego. Tenemos aquí una historia que nos comentaban. A ver, contarnos, contarnos. Juanjo Izaguirre. Juanjo Izaguirre. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuántos años corriendo? Un poquito. No anduve muchos, pero bueno, lo disfruté mucho. ¿Empezaste hace mucho? Dejé, pues, en el año... Las carreras bonitas hice en el año 94-95. Ajá. Y luego, esporádicamente, pues, hacía una carrera de fotógrafo. Otra vez me ha divertido con un DMK2. Ah. Y bueno, donde más he disfrutado. Ajá. Disfrutando, ¿no? Y ahora viéndolo desde fuera. Ahora ya disfrutando menos. Ya colgaste los guantes, definitivamente. Sí, sí. Pero aquí no se vive igual, ¿no? Se disfruta desde dentro. Claro. ¿Eh? Y viene alguien de la generación pisando fuerte? No, no. Nada, ¿no? La familia, nadie. Nada, ¿no? No hay nadie que haya acogido el tema, ¿no? Como suele tener este deporte, es falta de tiempo. Sí, sí. Bueno, eso nos lo dijo, eso nos lo dijo Arday. 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 El que iba de mecánico con Javi, ¿no? Sí, que también. Que él, claro, está... Javi compitió con Javi y lo dejó porque... Porque no tenía tiempo. Exactamente. Le faltaba tiempo. Por eso, claro. Eso es el problema de esto, que es un deporte caro. Sí. Pero bueno, en fin. Bueno, anda. Y ahora disfrutando vosotros también, ¿no? Hombre. Venís todos juntos, ¿no? Tú eres... Todos a la misma curva, nos juntamos. Sí. Yo creo que aunque no somos de la misma cuadrilla, un entorno muy común y tal, y acabamos quedando aquí en la babuada mítica que esta. No, la pasada esta, eh, eh, la curva... Es espectacular. Sí, sí, eh. Sí, sí. Nos habían recomendado... No hay curvas como esta, es muy difícil, eh. En caída medio cielo... Sí, sí. Todavía a todos los años. Y, de hecho, es peligrosa. Ya había aquí algún golpe fuerte y tal. No, claro. Se va muy deprisa. Exacto. Se va muy deprisa. Sí, sí, sí. Pues nada. Es la esencia de la montaña, la velocidad, ¿no? Que es lo que hablamos a veces. El mayor espectáculo que se puede ver de motor ahora mismo en directo... Dejaros de Fórmula 1, que a mí me encanta la Fórmula 1, eh. Pero la Fórmula 1 es un circuito que está en una tribuna... No, no, no lo aprecias igual, claro. La montaña. Además, no te da la sensación de velocidad, porque como estás tan lejos de la pista, parece que van parados. Una barqueta de montaña en una zona rápida como esta. No hay ahora mismo nada en el mundo del motor que se pueda comparar, salvo yo, que sé, el Tourist Trufi de las motos en la isla de Man o algo así, eh. Nada más. Eso ya congoja bastante, eh. Sí, más probablemente. Sí, pues nada. Bueno, pues muchas gracias, eh, por atendernos y... Y nada, ya seguir, oye, aunque no se disfrute igual que corriendo, pues oye, por lo menos algo disfrutarán, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias. Fijaros qué montaje, qué montaje tenemos aquí, eh. ¡Qué bueno! Y ahí los coches, ya. ¡Picho! No, no, gracias. Vamos a ver los coches. No, 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 no... Que tú no lo viste Dani, pero menudo montaje ahí, friéndose ahí, nacimiento. Vaya ambiente, ¿no? Sí, ambientazo extraordinario. Sí, sí. Fíjate. Yo no me recuerdo que cuando venía a RATE, que era lo mismo, es una oficina además que te acoge y estás como en casa, es una pasada. Sí, sí. Mira todo lo que hay por aquí. Pues nada. Nosotros vamos a esperar que vengan a recogernos y vamos ya para la zona de la quieta para ver la última manga. Bueno Dani, después de grabar la manga ahí en la vaguada. La vaguada famosa que no nos defraudó ni mucho menos. No, no, para nada, para nada. Un sitio espléndido. Pues estamos otra vez en la salida porque hemos bajado en el vehículo que ha puesto la organización de prensa, ¿no? Para movernos porque ahora volvemos otra vez para arriba. ¿Quién lleva el vehículo de prensa? Soy Raúl. Raúl y lleva un copiloto que es Hugo. ¿Vosotros que sois de aquí, de la zona? Sí, de Rentería. ¿Y hacéis esto habitualmente? Pues estoy del cuarto año ya. ¿El cuarto año? Sí. ¿Y bien, no? Bien, bien. Y para arriba y para abajo viendo el público y tal, cómo va la cosa. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos para arriba otra vez, ¿no? Eso es. Pues ahora vamos para arriba y voy a ir grabando un poquito para que la gente vea cómo es la subida. Un poquito, porque claro, todo no podemos, salvo que Raúl no suba en dos minutos. El tiempo de récord, ¿eh? 21. Que tenemos tiempos ahora ya de esta rata, la primera oficial. Lo podemos ir diciendo, sí. Y el tiempo ya de 2.24, ¿eh? 2.24.0 que es un tiempo muy respetable. Tiene 2.21 o algo, no recuerdo las décimas, pero vamos, que es un todo ya de nivel. Y luego ya el segundo puesto, pero muy lejos de él, está el francés Sebastián Jacquemain con la norma en 2.46, 7.8. Tercero y primero 2.M, Garicoy y Flores con el Tálex, en 2.46, 9.58. Y en carrozados, pues en la manga de entrenamiento, se había sido más rápido, Veñat Población, en Turismos, pero ahora se lo ha puesto por delante el francés Bruno Scherer con el Porche. Pero están muy juntitos, ¿eh? Porque Bruno ha hecho 2.48, 4.36 y Veñat 2.49, 0.46. O sea, siete décimas nada más entre los dos. Luego ya el siguiente carrozado ya está bastante lejos, porque es el Porche de Andoni Parrón, que es un piloto que este año empezó haciendo los campeonatos históricos en Sierra Morena con el Sierra Cosmos que vimos ayer en Avilés. Ah, vale. Lo vimos muy brevemente, porque tuve un problema al principio, luego regalchó por la tarde. Sí, sí, sí. En manos de Rafael Cid. Bueno, pues ahí está la cosa y nada, yo cuando queráis subimos. Te tiene que dar... Te tiene que dar lo que hay, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Cuando eso... Y vamos a grabar un poquito de la subida. ¿Eh? La parte de abajo es la parte más revirada, con más paellas. En la zona de cuatro paellas o horquillas, ¿no? Más cerradas. Sí. Y luego ya a partir de la vaguada ya es rapidísimo todo para arriba. Ah, pues luego lo vemos. Son las primeras curvas. Esto es la salida y ya lo conocéis, donde están con los tiempos. Y nada, esto que vemos aquí, el arco, esta primera parte, más revirada. Y el paso, vamos a ver la gente que hay, ¿no? ¿Vais a ver el ambiente? Vaya ambiente hoy. Vaya ambiente, vaya ambiente. Fíjate que día tenemos. Aquí cañero, pero luego ya llegan a las curvas complicadas. Kilómetro dos. Se ha mantenido por aquí esperando. Y ya empieza a retorcerse. Pues igual, aunque dure más el vídeo, merece la pena ponerlo, ¿eh, Dani? Sí, 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 que se vio todo. Si la gente ve cómo es la subida. Cuando venga el año que viene, me voy a ir elegiendo sitio ahí. ¿Claro? Sí, quieren velocidad a la vaguada. Sí, sí, acabamos de venir ahí. Sí, espectacular, ¿eh? Sí, espectacular. Sí, espectacular. Sí, espectacular. Hay gente por todas las partes. Sí. Sí. Y recordamos que la gente paga por, para estar aquí, 10 euros cuesta la entrada. Que suben caminando, ¿eh? O sea, desde toda esta gente que está por aquí, estas han subido toda esta zona caminando. Y luego hay acceso más para la parte de arriba, ¿no? El que sube en coche tiene que subir el viernes. El viernes. Ah, claro. Antes de que, claro. Por eso habíamos, chavales... Antes de que cierren. Con los que estuvimos antes, que decían que llevaban 26 horas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está por acá. Sal a ver. Chafa. No voy a pasar de pregunta. Mira, qué susto. Y esto no es porque estamos con el COVID, pero a estos también habría todavía mucha más gente, ¿no? ¿Eso es? Incluso, si Partir de aquí es lo rápido, ¿no? Ya que no es más rápido Sí No sé si te oyes de ahí, pero vamos Me dice Dani que cambios de aire Me apoyo Y enlazadas Y enlazadas Esta zona rápida, ¿aquí es donde estábamos antes? En esta parte de aquí de la derecha Ahí está Aquí mutaba, ¿eh? Así Es espectacular Aquí hubo alguna enroscadilla, ¿eh? Estamos en el puesto 21 Queda un poco ya, ¿no? Sí Lo digo por mi brazo, más que nada Mira cuánta gente hay aquí en esta Esta es la corona de la afición Esta es la corona de la afición Estamos en el kilómetro 6 De la... Tipus 43440 Otra curva aquí complicada Mira aquí, bueno, que tiró de frente Aquí estaban las marcas Puesto 25 25 26 Todo rapidísimo esto, ¿eh? Y esta es la meta Luego le vamos a mirar el tiempo que hizo... ¿Es que hacéis aquí? Sí Primero del grupo de furgonetas Primero de... Sí, primero de furgonetas Sí, primero de prensa también Más rápida que la del... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Venga, seguid disfrutando la carrera Venga, igualmente Aunque parezca increíble, ¿eh? Está comiendo Porque me obligaste casi, ¿eh? No tenía ni hambre Pero bueno, anda Gracias a... Gracias a Corsino que nos dio un buen apitullamiento ya ayer Tenemos aquí... Todavía dura Y podemos comer algo Una cosa, eh... El papel este Yo lo iba a guardar en el bolso Pero fíjate que me dice Dani, ¿no? Pero fíjate si hay... ¿Eh? Esto es importante, ¿no? Cada poco La bolsa con la basura, ¿eh? Allí hay otra Y por allí, ¿no? Vale, ya sabéis que cuando vayáis a una carrera El monte hay que dejarlo como estaba, ¿vale? En limpio Y para eso, pues mira En este caso Aquí en Heizquivel Pues tienen este... Esto Y no hay excusa para que queden papeles Y basura por fuera, ¿vale? Que luego, pues pasa lo que pasa Luego queda... Cogemos muy mala fama Mala imagen Muy mala fama Así que... Perfecto, ¿no? Genial para la organización que pone esto Y también, pues para vosotros Si echáis ahí las cositas, ¿vale? Venga Estamos buscando ya Lo que sería la... La curva para grabar la última manga Sí, porque esto es ya la última curva Esta es la última, sí La meta allí, justamente Sí, como acabamos de... De ver en ese vidrio largo Que todavía me duele el brazo Jejeje Ya estamos preparados para la última manga La segunda de las carreras oficiales, Dani Tú ya veo que estás ahí acoplado perfectamente, ¿no? Aquí en tribuna, perfecto Estás ahí como un señor, ¿eh? Sí, con buena vista a la curva aquella Y vemos la meta también desde aquí, o sea que genial La meta que está allí, o sea que ya lo tenemos Y aquí tenemos aficionados muy jóvenes Con sus padres, ¿eh? ¿De dónde sois? De Tarragona ¿De Tarragona? ¿Qué estáis? ¿De vacaciones aquí en la zona o qué? Hemos jugado al lado Nosti Cup Ah De fútbol con ellos y ahora pues bueno Ah, o sea que sois... Pues ¿sabes quién jugó la Oviedo Cup? Que yo soy de Oviedo, vivo en Oviedo La Oviedo Cup la jugó Griezmann Griezmann Sí Y mira hasta ahora, ¿eh? Ahora lo entiendes, así que oye, nunca se sabe ¿Quién jugó de los dos? ¿Los dos jugáis? No ¿Y en el equipo? ¿Qué equipo es? Uno Ese no es, no, eso no, ¿eh? Porque esto... Eso pone en la liga, eso es una camiseta de... ¿Cómo se llama el equipo? Top Teams Terres de Lebre ¿Eh? Terres de Lebre Terres de Lebre Terres de Lebre Terres de Lebre ¿Y jugáis los dos en el mismo equipo? No ¿En qué categoría estás? En infantil de primer año En infantil de primer año Yo tengo un hijo que está... Bueno, uno ya es regional, ya es mayor, más mayor Y el otro está en qué? Cadete va a empezar cadete de segundo año Pero no creo que me jubile, ¿eh? Pero bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis quedado aquí en la...? Los primeros ¿Ah, sí? ¿Os habéis venido y habéis ganado? Sí Anda, mira qué bien, ¿no? Joder, los papás encantados, ¿no? Sí ¿Qué es? ¿Toda esta semana fue? ¿Toda esta semana pasada? Desde el lunes, el lunes fue el primer partido y ayer la final Ajá Y de paso aprovecháis para venir a ver esto, ¿no? Claro Pues sois aficionados también a... A Guillem le gustan mucho los coches Ah, ¿te gustan, eh? Sí, me gusta Más que el fútbol Más que el fútbol Una pregunta, ¿eh? Pues mira, genial, ¿no? Que además tengáis aquí esto al lado ¿Por qué? ¿Dónde era el torneo? ¿Sebastián? ¿Era? Sí, bueno, ha sido en toda la comarca de Donosti Ha sido pues en... Hemos jugado en Zizurbir Un montón de... Bueno, bueno, bueno Joder, y encima ganar... Más ya, ¿eh? Joder Pues nada, oye Pues a disfrutarlo, ¿no? ¿Cuándo volvéis para ahí, para Tarragona? Esta tarde Ah, esta tarde marcháis Bueno, pues nada, buen viaje Que tengáis buen viaje y disfrutad ahora, ¿vale? Gracias Venga Hasta luego Y, oye, acuérdate de mí cuando llegues a Primera División Vale Venga 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya está la gente yendo hacia la meta, porque se ha acabado esto, Dani. Sí, esta última marca que se ha hecho un poco larga, porque iba genial, sin ninguna mínima interrupción, y a falta de tres coches, ha habido un golpe, suponemos, el francés Sebastián Yarmén con la norma, y ha habido media hora de pausa, esperemos que no haya sido más que eso, daños materiales, y ha faltado solo por salida el Kaiser Roque y Joseba, que ha subido ahora ya para terminar. Sí, media hora más o menos, estuvimos parados, bueno, ahí viene la gente, que viene hacia esta parte de arriba, y luego nosotros, pues nada, a ver si hacemos aquí entrevistas, y luego podemos decir cómo ha quedado esto, porque aquí no tenemos cobertura, aquí en la zona de meta, así que no hemos podido mirar los tiempos. La meta está un poquito antes del kilómetro 7 de esta calle, de esta carretera, la Guipuzcoa 3440. Seguimos caminando. Bueno, estamos aquí, Dani, en la zona ya después de meta, donde están todos los coches preparados para tomar la salida. Ya para bajar, ya para volver. Para tomar la salida hacia abajo. Hacia abajo, eso, que ya se acabó. Porque iban a quedar en parque cerrado aquí, pero parece ser que al final baja, ¿no? Sí, en 15 minutos donde quedaron que bajan ya todos. Vale, bueno, y estamos aquí, fíjate, ¿qué pone aquí? Coche número 24, el Peugeot este, 307, perdón, 207, y aquí está el señor que lo conduce. El piloto. Que me dice tu mujer que te dé un beso, pero vamos, te lo digo, ¿vale? Bueno, cámara cerrada. Te digo, le doy un beso virtual, ¿vale? De tu parte. Ahí está, que te estaban viendo en la curva esta, en la vaguada. Sí, sí, sí. Y tu hijo ahí estaba, así que nada. Sí, están animando ahí como locos. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Bien, bien, bien. Bueno, de menos a más. Y bueno, una subida que hacemos al año, pues bueno, por lo menos aquí al lado de casa, pues... A disfrutarla, ¿no? A disfrutarla, eso es. Bueno, pues nada, oye. El coche bien, sin problemas. Todo bien, todo bien. ¿Tú haces montaña solo o...? No, hago un poco tierra, hago un poco... Sí, algo me había dicho de tierra, es verdad. Hago un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Para soltar manos. Me gusta cambiar, me gusta cambiar un poco. Bueno, pues oye, que Jesús, ¿no? Sí. Que vaya bien todo, ¿vale? Muchas gracias. Ya da recuerdos a tu mujer, venga, que lo vea aquí. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Venga, a ver si saca de la UCI... Sí, sí, ya te lo dice ella. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha finalizado esto, Dani. Veníamos diciendo, que no sabíamos los tiempos porque no teníamos internet aquí, no teníamos cobertura, pero al final, pues aquí con los coches nos hemos enterado, por lo menos encarrazados. Bueno, el otro ya me imagino, pero encarrazados ya sabemos que ha ganado. Sí, la carrera de turismo, oye, además, dos carreras últimas que llevamos viéndolo correr y las dos las ganan. Le damos suerte, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Aquí está, Beñat. ¿Qué tal, Beñat? Enhorabuena, lo primero, ¿eh? Oye, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, va a ser que vas a tener que empezar a venir dos juntos a las carreras, porque es verdad, ¿eh? Sí. Y pues nada, pues eso, hemos empezado a la mañana un poco igual con mucha confianza y en la segunda manga, después de haber conducido, digamos, como nos salía, pues hemos visto que no es suficiente. Esta carrera ha habido que concentrarse mucho, el midjet en punta en la vaguada tenía 188 y los Porsche andan en 215 o así, y nos ha dejado entender que, pues como se dice, es todo en las frenadas y en las curvas, y es donde para ir rápido hay que concentrarse y coger riesgos. Y bueno, tengo de recuerdo en la primera derecha es al comisario, que cuando lo he hecho fuerte le he visto echarse casi un metro para atrás, o sea, que creo que quiere decir que ya era una buena primera curva y hemos intentado hacerlo hasta el final, y muy bonito, y pondremos el interior, porque creo que este interior va a ser bonito, sí. Bueno, la verdad es que te hemos visto pasar como un tiro, ¿eh? Y nada, oye, pues nada, darte una enhorabuena, creo que tienes que bajar ya, así que te dejamos ya que... Muchísimas gracias por lo que hacéis y por el trato que tenéis hacia los pilotos. Venga, gracias, enhorabuena, venga. Ahí está, con la corona, que bien te has ganado, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues estamos con el ganador, lo teníamos casi como bastante claro, ¿no? Sí, pero ya es oficial, porque ya vimos aquí unos laureles que se hacía para cocinar en casa, una temporada. Hola. Aquí está José Baira, hola. ¿Qué tal? Buenas. Bien, ¿no? Encantado. Bien, contento, sí. La verdad que... Ganar Height Siebel, creo que ya son cinco años y... Cinco, cinco llevas. Y... Podemos estar contentos. Hemos ganado con el CM, con tal... Estamos... Estamos muy contentos, la verdad. Y el coche de maravilla, ¿no? Sí. Veo que ya tiene otra vez los... Los colores. Ya tiene los colores, ¿no? Sí. El otro día no los tenía todavía. Ya, pero ya está como siempre. Y genial. Comparado con el otro, ¿cómo lo ves? Son parecidos. Lo que uno tiene mejor abajo, el otro lo tiene arriba y... Son muy parecidos de conducir. Es más difícil esto. Más radicales, ¿no? Pero lo que es la... Luego, los tiempos... Son parecidos. Estoy muy contento, la verdad, que... Un estreno el otro día la braguía y que no haya problemas. Y hoy también... Porque aquí los problemas son muy grandes siempre, entonces... No, no. Pues que no haya problemas es para estar contento, la verdad. En principio esta es la que vas a seguir usando, ¿no? Sí. En principio, bueno, el año que viene ya no lo sé, pero este año sí. Este año sí. Bueno. Pues nada. A ver si te vemos, ¿no? A ver si te vemos, ¿no? Achantada voy. Achantada voy. Estupendo. Pues nos veremos. Ahí, ¿eh? Vale. Venga. Joseba, mira qué guapo la corona, mira qué guapo el coche. Enhorabuena y... Y a celebrarlo, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Este señor Sergio Blanco estuvo en Santo Emiliano este año. Sí. Estábamos ahí nosotros con la retransmisión de la prueba. Sí, sí. Y ahora decimos que devolvemos la visita. Devolvemos la visita. ¿Eh, Sergio? Muy agradecido a vosotros y espero que os haya gustado y hayáis disfrutado y os esperamos aquí el próximo año. Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros bien, no? Todo aquí. Todo bien, todo perfecto, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, volverás por allí, ¿no? Por Asturias. Sí, hombre, sí. Uno donde es bien recibido, ahí va. Muy bien, Sergio. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en la zona del puerto, es donde hablábamos ahora con Sergio. Ahí va a ser la entrega de premios. Por aquí están las asistencias. Exacto. Ahí está Beñat, concretamente, y bueno, como veis hay una zona aquí, pues está bien esto, ¿no? Para... Sí, amplio y la verdad es que está un poquito lejos de la salida, ¿no? Es el único problema que puede tener, que tienen que llevar los coches en caravana y demás. Pero luego, en cuanto a instalación y amplitud, pues... Sí, aquí tienen espacio. Sí. Y mira, aquí tenemos a uno de los invitados, digamos, de los que venían de fuera. Sí. Ortuño, el Riojano, Iserio Morillo y Alcatadano. Sí. A ver si nos cuentan alguna cosilla. Sí, claro, está Beñata ahí de nuevo. Sí. Bueno, estamos aquí, Dani. Tenemos el enviado especial de la Gremotor Club, aquí, a Nacho. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí estamos. ¿Por aquí, no? Dando un paseo por Hype Kiber. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Buen tiempo, ¿eh? Pues sí. Estamos aquí encantados. Sí, sí, sí. Buena temperatura, medio sol, sin mayor problema. Y nos has ayudado para saber aquí quiénes serán... Bueno, pues Antonio, Ortuño y Sergi. Sergi Morilla. Bueno, vamos a hablar con ellos. Os dejo con ellos. A ver, muy bueno. ¿Qué tal? Dos de las estrellas invitadas, ¿no? De los que venían de fuera. Aunque bueno, tú ya eres más de la zona, aunque sea de la Rioja, y bueno, es muy habitual de todas las pruebas del norte. Te hemos visto en el FITO muchas veces. Se han tomado miliado por una vez. Sí, sí, sí. Y hacía tiempo que no corrías, ¿no? Pues llevábamos ya dos años casi sin correr, sí. Y bueno, hemos venido a esta, que era la que nos pillaba más cerca, no la sabíamos y tal. Engañamos también al amigo Sergi, que vendía con nosotros. Y bien, bueno, en principio la carrera pues bien, pero tuvimos un problema con el capó, se nos abrió y nos rompió la luna y ya no pudimos salir. Un susto. Vaya. Un susto y bueno, no pasó más que la luna, o sea que dentro de lo que cabe, bien. Nuestra carrera ha sido portada. Así, con ganas de más, ¿no? Nos han dicho que está armado hasta los dientes este SIGAZÁZ. Cuéntanos. Ahora me falta a mí nomarlo. De momento me lo está poniendo difícil, ¿eh? Sí. Sí, sí. Muy difícil. Y bueno, hemos tenido un problemilla de un susto que he tenido y tal y muy, muy, muy cauto porque aún me falta, me falta cogerle el rollo al coche. BMW lo tenía muy por mano, pero esto, estos son palabras mayores. Y estos coches son delicados también luego, de metánica, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, la electrónica este, como lleva electrónica moderna, no se nota, ¿no? Pero lo chungo es que tiene mucha, mucha rabia, mucha potencia, tracción trasera solo. Es difícil. Y llevarlo en un circuito, pues, es relativamente fácil. Pero aquí en montaña, con lo rápida que está subida y las frenadas fuertes y tal, tienes que tenerlo muy claro. Y no le tengo confianza todavía. Entonces ahí se reflejan los tiempos. Hemos tenido algún problema. Hemos salido, bueno, rozado la valla un poquito, pero ha sido un sustito de nada. Y bueno, luego un problemita que ha dado un fallo. Que tenemos que mirar a ver de dónde viene, pero bueno, bien, en general. El coche entero, nos vamos a casa. Bien. Hay que hacer kilómetros con él, hay que hacer las carreras. Hay que hacer tres, tres, da mucho tiempo parados también. Y claro, nos hace falta ponernos. Era como un primerizo, ¿no? La primera vez que cogen el coche, con lo mismo, igual. Los nervios, tal, la primera, luego la segunda, ya, bueno, va, mejor. Hay que animarlos a que vayan a chantar, ¿no? Pero tenemos ahí... Sí, enseguida. ¿Eh? Claro. A ver, a ver. Le daremos una vuelta. A ver, hay que buscar alguna. Nos hemos quedado con las ganas, los dos al final. Además, ese chantado que tiene, que siempre cuento yo al que no la conoce, son dos subidas en una. ¿Te gusta lo rápido? Tienes una azada súper rápida. ¿Te gusta lo revirado y estrecho? Tienes una también. Sí, sí, sí. Porque es la mitad, es revirado. La primera parte. La primera parte es rapidísima y ancha, o sea que... Y el pulpo está de muerte, o sea que... Eso también. Es una motivación adicional. Eso ya. Pues ya estamos convencidos. Hay pulpo aún. Bueno, Alfonso, ya hablaremos de la comisión de llevarte participantes. Sí, sí. Muy bien. Por lo menos un par de reacciones para nosotros. Eso. Bueno, oye, pues nada. Encantado de hablar con vosotros y eso, a seguir disfrutando de las carreras, ¿eh? Vale. Encantado. Venga, gracias. Vemos los coches, vemos los coches. Vemos los coches, mira. Este, el de Ortuño. La luna. Guau. Menudo susto. Nuestros amigos de Sportex. Y el Cosworth. Ha venido de guerra. Veinticin. ¡No, mira! ¡No, mira! casi me cargo el tenderete pues aquí vemos vemos el puerto como decimos hay las asistencias y aquí está el podio y aquí están los trofeos las chapelas y las chapelas y que estas tiene fomona turismos una para ganador de turismo es una para veña y otra para yo se va que ya supongo que las pondrá a la venta porque debe tener unas cuantas en la quinta y aquí pues las diferentes categorías diferentes grupos que en el de asturias o en el nacional cada comunidad pues tiene su regulación técnica y luego estas son las placas de las clases de turismos y de monoplaza y esto lo es eso ahí está y aquí custodiando aquí lo tenemos que lo vimos antes mira y el barquito mira los barcos pesqueros a quien está al puerto todo esto mira cómo cargueros bueno vamos a empezar con la entrega de premios ya tenemos aquí a gary hola qué tal bien bueno hemos tenido pues eso cositas de carreras que se nos rompió la cadena en la primera bueno nos rompió se nos destensó se nos calentó paramos por si acaso luego la primera entrenamientos la primera oficial también lo hemos reventado la cadena y luego con la buena gente en las carreras lombardo me ha dejado una cadena no valía y luego yo sube y tía me ha dejado dos cadenas con dos hemos hecho una y bueno hemos conseguido salir y disfrutar que es lo que ahora que no venimos y muy agradecido de la gente del apoyo que nos han dado con al dejarnos las las rotas de la cadena de la montaña eso eso es lo que hoy hoy les he dicho que al final claro y me he puesto nervioso porque al final chillando no al final te te puedes nervioso para montar que ahora no hay problema mío porque dejé la caja en la oficina del taller allá con todas las cadenas y dos millones el culpable soy yo entonces el culpable soy yo entonces que andas desencadenado y perdona todos los amigos y les invitas a algo y ahora iremos a comer por ahí hasta les haces una mariscada hombre con cuatro duros lazos bueno nos vemos en chandada si nos vemos en chandada interesante en el nacional no estamos ahí una pelea bonita este año este año a mí me toca aprender a mí me toca aprender bueno está un fuerte la verdad benito también el dar también entonces está el tema se va arrimando pero bueno eso vamos y ahí estaremos muy bien vale gary pues venga nos vemos dani que no hemos hablado en todo el día de de con archive de la nueva barqueta solamente que la estrenaba y a ver que nos cuente qué tal el estreno esto de niño con barqueta nueva buenas a la camarina bien bueno la verdad que hemos tenido un problema las las dos primeras mangas con la dirección el chico este gallo que estaba alineada y cuando pasamos de cuarta era muy radical y entonces las primeras la verdad que pasamos miedo en la recta y luego sí que es verdad que ander me ha hecho una mano y eso hemos subido bastante porque se faltaba hemos abierto la dirección un poco a ojo malamente y la verdad que la última algo mejor pero perdiendo demasiado tiempo las rectas pero la verdad que la sensación en la segunda estábamos en la vaguada y botaste y del bache bastante iba muy baja y luego iba demasiado dura tampoco conocemos exactamente reglajes y bueno poco a poco nos íbamos acercando más a lo que es el reglaje pero sobre todo sufría la recta es muchísimo nada a rodar a hacer carreras pues estaba en duda enchantada porque justo tenemos que ir a chantada lo que pasa es que tenemos justo una del campeonato navarro ese fin de semana y si no voy a esa seguramente el campeonato navarro me lo quiten entonces estoy ahí en duda sacando la calculadora a ver si a ver si puedo ir a chantada porque me gustaría por lo menos de cada probarte viene genial lo que hace tantas dos partes diferentes que tiene pruebas un poco de todo allí por eso no sé no sé que haremos a ver estamos ahí en duda si podemos iremos a chantada a probar y si no pues estamos llegando al final ya de este reportaje de la subida con la camarina dani y hay que hacer balance pues con el organizador y el presidente de la federación quien mejor nos cuenten cómo ha sido el tema a nivel de organización a nivel de público lo hemos pasado genial nos ha parecido una subida magnífica y no nos hemos disfrutado los que han pasado nervios los que nos cuenten qué tal cómo ha ido todo ángel guruchaga presidente de la federación vasca de montaña y este cuesta cuesta acordarme de todos los nombres bueno empiezo por ti qué tal todo bien no bien la primera subida yo creo que el tiempo estaba hasta encargado porque ahora empezaba a oscurecer esto y bien yo creo que ha sido una prueba con un público la gente tenía ganas de carreras y ha salido todo muy bien y bueno que me cuentas ya te ha pasado lo que hemos empezado al principio con la camarina conmigo y eres un culpable que estemos aquí o sea que bueno culpable por culpable no yo creo que yo creo que habéis tenido una buena experiencia con una carrera yo creo que es magnífica ha salido todo bien hemos tenido un día fabuloso hemos librado porque para mañana dan agua a cubos y bueno yo creo que ha disfrutado todo el mundo los pilotos no hay más que hablar con ellos la afición también es la afición ejemplar y bueno la subida también se lo merece porque yo creo que es magnífica ya te quitas como un peso de encima no después de recoger todo pero bueno a nivel de que hubiera un problema o algo que hay que decir una cosa y hay que decir a bien claro aquí estamos casi un equipo hay unas 100 personas trabajando en la subida cada uno tiene su trabajo hay gente que igual viene hoy pero hoy entrega todo ahora hay gente recogiendo todo el monte mientras yo estoy aquí hablando recogiendo todo el montaje seguridad luego nos queda todo el equipo que somos que montamos el material pagar las facturas etcétera todavía no ha terminado el trabajo pero hay que recalcar que eso que aunque yo esté aquí ahora delante de la cámara yo soy uno de los más de 100 personas que han estado trabajando este fin de semana en la prueba y agradecer a todos y cada uno de ellos todo lo que han puesto para que saliera la prueba delante nosotros hemos estado sacando que precisamente la camarina saca pues mucha de la gente que está por ahí detrás también trabajando que normalmente no se ve pero que sin ellos es totalmente imposible hacer algo así efectivamente cortes de carretera comisario gente de montaje gente de recogida un montón de bueno pues nada pues muchísimas gracias a todos por estar ahí por seguir ahí colaborando y seguir aquí para que siga el año que viene la 44 la 44 y nada y muchas gracias a vosotros por por todo y a ver si el año que viene nos vemos otra vez muy bien vale venga venga y con esta entrevista de índigo y de ángel damos por finalizada está este reportaje de la camarina de la subida a la que acudimos contratados por la organización y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante tenemos ganas de conocer la subida y ha sido además para nosotros una forma de trabajar diferente porque realmente la camarina la complementamos o la metemos un poco en los juegos que nos deja el trabajo de cada fin de semana en este caso en cambio el trabajo era la camarina entonces es distinto y la verdad es que nos ha gustado mucho cómo ha sido el desarrollo del día y luego lo bien que nos ha tratado la acogida de la gente de la visión de la organización o sea que estamos encantados y deseando repetir en alguna otra carrera así que cualquier organizador que le apetezca que hagamos algo similar a este vídeo pues ya sabe dónde está tendréis aquí los contactos con nosotros contactarnos y hablamos y hay que llevar las carreras vistos de otra forma a todos los sitios así que nada muchísimas gracias a todos a todos y todos los que nos seguís y será hasta el siguiente vídeo de la camarina adiós